Vamos al tema. El tema a mí me encanta porque uno tiene que conocer su cuerpo, pero también tiene que aprender a cuidar su cuerpo, que es lo más sagrado que uno puede tener. Así que les voy a presentar en primera instancia a mi amiga Sofía. Un gusto que estés aquí con nosotros, Sofía. Ella trabaja en el Cefam de San Javier, entonces ella va a estar con nosotros. Gusto de tenerte en Zona de Mujeres. Hola, encantada para ti. Mucho gusto estar acá y poder aportar en algo al tema. Esa es la idea. Una profesional que viene con todas las ganas de orientar a nuestras mujeres de varias comunas. ¿Cómo está mi amigo Felipe? Felipe ya había estado con nosotros. Un gusto que estés con nosotros nuevamente. Gracias, Pati. La bienvenida y también un gusto compartir nuevamente con usted y en conjunto con Sofía en su programa. Qué rico que estén, ¿cierto? Creo que en la casa están mirando al Felipe, que además es chiquillo muy hermoso, muy atractivo. Así que lo volvimos a traer por ustedes, porque ustedes han mandado algunos correitos, dicen queremos ver al Felipe de nuevo. Y aquí está Felipe con nosotros y también tenemos a nuestra amiga Sofía. Bueno, entremos en el tema, un tema bastante, yo dije al comienzo, que nuestro cuerpo es hermoso, maravilloso, ¿cierto? Pero también tenemos que aprender a cuidarlo. Yo creo que traje a las personas con toda la capacidad, ¿cierto? Para poder dar consejos a las mujeres que están en la casa, Sofía. ¿Qué podemos hablar con respecto al autocuidado de la mujer? Bueno, especialmente en base a mi oficio, ¿no es cierto? En el área en que yo normalmente trabajo, que es el área de la sexualidad, uno de los cuidados mayores que las mujeres deben tener es cuando se inician sexualmente. ¿Ya? Porque ahí nos encontramos con bastantes riesgos, ¿no es cierto?, que pueden afectar la calidad de vida para el resto de la vida. Uno de ellos es el inicio sexual, uno debe usar siempre condón. Yo creo que ese es un tema que siempre ha estado en boga, ¿no es cierto?, siempre se está diciendo, pero nunca es suficiente porque en la práctica uno ve que las jóvenes no usan ningún método anticonceptivo ni de barrera para protegerse. Ese yo creo que es el primer cuidado que la mujer debe tener en relación a su propia sexualidad. Usar método anticonceptivo y usar condón. Ya luego cuando tú vas a tener a tu pareja exclusiva, ¿no es cierto?, por años, ya podrías ya tener una relación sexual sin protección. Pero en la era del SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual, lamentablemente las relaciones sexuales tienen que ser con condón. Lo que pasa es que de repente uno le ve como la parte que no es tan necesario, pero es que no, que qué me va a pasar. Está muy confiado uno, ¿cierto?, en la vida, de que cree que no le va a pasar nada. ¿Hay muchas enfermedades muy complicadas que afectan a la mujer, Felipe? Por supuesto. Como dice Sofía, uno de los problemas de repente en la juventud es exclusivamente el uso del preservativo. Trae muchos beneficios en el sentido de las precauciones y lo ideal. Y bueno, y el tabú también muchas veces va relacionado también respecto en el hombre, en el uso del preservativo. Es que el hombre de repente es más ácido, es reácido, es que no hay sentido mismo. La sensibilidad, hay una pérdida de sensibilidad, seguro. Pero no saben lo que trae, las consecuencias que trae en el futuro. Y tú sabes que ahora la iniciación de actividades sexuales es muy temprana. Son muy jóvenes. Muy jóvenes, ya están en una actividad sexual activa. Hay que tener precaución en ese momento. Claro, entonces, yo por eso digo que de repente es poco serio, porque los hombres sobre todo, como tú decías, dicen, no, pero es que no es lo mismo, no va a sentir igual. Eso es una tontera. ¿Cierto? Bueno, en realidad, yo creo que hay muchos mitos y mucho desconocimiento en cuanto a la sexualidad y la propia sexualidad. Es un tema que debe comenzar en la más tierna infancia. O sea, desde que el niño comienza sus primeras palabras, ya nosotros tenemos que empezar a hablarle de su cuerpo, nombrarle las partes que corresponden con los nombres que corresponden y enseñarle para qué son cada uno de los órganos que contiene el ser humano. Entonces, ya por ahí comienza ya a preparar a la persona, ¿no es cierto?, en cosas que son reales, ¿no es cierto?, y que no hablemos con apelativos, ¿no es cierto? Hay que decirle los nombres que corresponden. Para que los niños, cuando ya tengan una edad y comiencen ya a relacionarse sexualmente con el resto, lo hagan en forma seria, en forma responsable y midiendo las consecuencias. Porque no hay peor cosa que enfrentarse a un hecho sin medir las consecuencias. Porque yo lo veo todos los días, ¿no es cierto?, que las consecuencias las miden cuando ya están los hechos consumados. Hay un embarazo, hay una enfermedad de sida o hay una enfermedad de transmisión sexual o un cáncer cérvico-uterino, ¿no es cierto?, que todo está relacionado a la transmisión sexual. El cáncer cérvico-uterino por el virus papiloma, el sida, la gonorrea, la cifla y toda la gama de enfermedades, justamente. O sea, tú, en primer lugar, uno tiene que educarse y empezar a educar a nuestros hijos de pequeñito y aprender a cuidarse. Eso te iba a preguntar yo, los tipos de enfermedades que hay, porque hay muchas personas que a lo mejor ni tienen idea de las enfermedades que puede contraer a alguien si no se cuida. Eso que tú me estabas nombrando, por ejemplo, hay algunas que a lo mejor la gente ni siquiera sabe lo que es. Bueno, uno de los tantos mitos, lo cierto, es que el cáncer o cualquier enfermedad sexual se transmite en los baños o por toallas o por usos inadecuados de algún elemento de aseo. Eso es un mito, porque eso no tiene nada que... O la ropa interior también. Eso es un mito. O sea, no es cual. Las enfermedades de transmisión sexual se adquieren por la relación sexual. ¿Te fijas? Entonces, ahí no hay mucho que decir porque es a través de la relación sexual. Entonces, teniendo esa claridad, ¿no es cierto? Teniendo esa claridad, cada vez que tú vas a enfrentar un acto sexual con una persona que no es tu pareja habitual, tienes que usar condón siempre. Por eso es que hay campañas nacionales que se han llevado a cabo, ¿no es cierto?, del uso de condón siempre. Y no es por un tema solamente del SIDA, sino que también es por un tema de higiene. De higiene también. Pero no todo el mundo lo usa. No lo usa y no lo sabe. No lo sabe. Es que, ¿sabes? Falta la cultura. Falta eso. Falta cultura del preservativo, ¿ah? Porque para ese europeo hay dispensadores que están en las universidades, en los centros comunitarios, a disposición del público que lo adquiere. Acá en Chile sí se ha dado, pero todavía es como mal visto. Diciendo que trae muchos beneficios, como dijo Sofía, el uso del preservativo. Y es algo que deberíamos hacerlo ya como normal en nuestras vidas, en nuestras vidas sexuales. Independiente, Sofía, de que tú tengas una sola pareja, independiente de eso, ¿es conveniente igual usar el condón? Bueno, el condón se usa principalmente cuando tú inicias una actividad sexual y tú no conoces las relaciones que ha tenido esa persona. Cuando tienes más de una pareja, ¿no es cierto?, cuando tienes una pareja inestable. Si tienes una pareja estable, una pareja única, entonces no es necesario usar el condón. No, no es necesario, salvo que sea una decisión personal. Entonces, el tema del uso del condón es el primer autocuidado que tiene que tener la mujer, ¿no es cierto?, para evitar las enfermedades de transmisión sexual, para evitar el cáncer cervicuterino, ¿no es cierto?, y para evitar el embarazo. Entonces, yo creo que es un tema de la mayor relevancia. Posteriormente, como el título del programa es el autocuidado, entonces hay cosas que ya no podemos evitar porque ya la historia de la persona ya pasó. Entonces, lo que hay que hacer ahora es pesquisar oportunamente las enfermedades. ¿Qué proceso viene después? Bueno, una mujer que ha iniciado una actividad sexual, tiene que tener, ¿no es cierto?, un chequeo médico con un profesional, ya sean médicos, ginecólogos, la matrona, ¿no es cierto?, para que le tome el papanicolau cada tres años, sobre todo si es mayor de 25 años, y con especial énfasis sobre las de 35 años. Tiene que hacerse un examen ginecológico para visibilizar los genitales internos, para detectar cualquier infección que pueda tener la mujer, o algún otro problema que pueda tener y que no sea percatado. Entonces, esos temas que son de la mayor relevancia. Yo escucho a las señoras a veces que son un poquito retizantes de ir al control ginecológico, porque, claro, porque en realidad, claro, es un poquito molesto, ¿no es cierto?, porque, un poco incómodo, pero realmente uno tiene que hacerlo por salud. Exactamente. O sea, es también que entre nuestras cabezas la preocupación que tenemos que tener nosotros, si en el fondo uno es muy dejada, entonces, porque uno cree que siempre va a estar de este lado de la vereda. No, antes decía Felipe, tiene muchas razones. A mí nunca me va a pasar eso. Entonces, uno no puede asegurarse de eso, porque si uno no toma las precauciones, tiene que al menos tener sus controles cada cierto tiempo, ¿cierto?, del PAP. Y otros exámenes también, por ejemplo, el de la mamografía, que también el cáncer mamario es increíblemente alto. Bueno, en Chile, las causas de muerte, principalmente de las mujeres, son las cardiovasculares, ¿no es cierto?, y, segundo o tercer lugar, vienen los cánceres tanto de mamas como cérvico uterino. El cérvico uterino ha disminuido radicalmente en Chile la mortalidad debido a la pesquisa precoz por el Papa Nicolau, pero la condición es que el Papa Nicolau debe hacerse cada tres años. Si tú te descuidas y no te lo haces, normalmente lo que uno ve en la consulta profesional es que se lo hacen a los cuatro o cinco años y ya aparece un cáncer un poco más avanzado, porque es lo que hace el Papa Nicolau, pesquisa la enfermedad en etapas tempranas, donde el tratamiento es poco invasivo. Entonces, te pueden hacer un tratamiento, ¿no es cierto?, con crioterapia o un cono, pero no te sacan el útero. Ahora, en un cáncer más avanzado, ya termina con extirpación de los órganos, extirpación de ganglio, con radioquimioterapia. Entonces, ya es mucho más invasivo y es más radical. Pero una pesquisa precoz en etapa temprana del cáncer cervicuterino es casi inocuo y queda, incluso puede tener más hijos. ¿Te fijas? Entonces, esa es la importancia. Entonces, yo creo que acá, hacer un llamado a las amigas que están viendo el programa, hacerse el Papa Nicolau cada tres años. Y aquellas que no se lo han hecho, concurran, ¿no es cierto?, a su lugar más cercano de atención de salud y pedir una hora para la tomada de su Papa. O sea, es muy importante, amigas y amigos que están en la casa, amigas sobre todo, ¿cierto?, recurrir a estos sistemas que están, que además aquí hay mucho en el CEFAM. Nosotros lo tenemos implementado. Tienen implementado todo, está muy complejo. En la medicina preventiva del adulto, nosotros pesquisamos a la población, especialmente a la mujer que no se realizó el PAP. Entonces, nosotros, por eso, siempre estamos constantemente llamando y estamos trabajando con la comunidad. Como dice Sofía, nosotros, cuando nos va la atención la enfermera o la enfermera, tratamos de pesquisar y de derivar inmediatamente a la encargada de sexualidad para llevar un control de esa población. Exacto. Aquí el cuidado empieza con nosotros. O sea, nosotros somos los preocupados. Y saben que yo de repente me doy cuenta que ustedes, bueno, yo hablo por comuna, que ustedes, el CEFAM, son muy preocupados con sus pacientes. Igual están ustedes preocupados, llamando, porque a veces uno se hace el examen y nunca va a saber un resultado. Yo creo que para bien o para mal uno igual debería, ¿cierto?, saber cómo le fue, cómo estuvo. Porque de repente uno va dejando de lado esas cosas y ser más familiar de los servicios de salud que en el fondo nos están ayudando, nos están a ustedes increíblemente aportando. Y, por ejemplo, exámenes para las mamas, ¿ustedes también tienen acá o no? Sí. ¿Lo hacen aquí? Bueno, acá nosotros tenemos un convenio con un centro médico en Talca donde se hacen las mamografías, pero de preferencia en mujeres mayores de 40 años, centrándose entre las que tienen 50 y un poquito más. Porque ese es el foco de la pesquisa, puesto que una mama joven no es bueno, ¿no es cierto?, que se esté irradiando tan precozmente y no es necesario tampoco. Entonces, el cáncer de mama se presenta en mujeres sobre los 40, 45 años. Entonces, en ese aspecto se centra la mamografía, que nunca son suficientes, entre paréntesis. Todavía no tenemos una cobertura de pesquisa como el Papa Nicolau. ¿Te fijas? Porque el Papa Nicolau se le hace a todas las mujeres, a todas. De ahí hay limitaciones. Es un poco más complejo porque se requieren maquinarias más específicas, claro, gente más especializada y todo. Pero yo creo que vamos a tener que llegar, ¿no es cierto?, a cubrir a las mujeres en general, a todas. Pero todavía no hemos llegado a eso. Yo creo que vamos avanzando porque año a año se ha ido incrementando el número de mamografías para la población. Que eso es un beneficio, ¿no es cierto?, para todas las mujeres que concurren. Y además decir que tanto el cáncer cervicuterino como el cáncer de mama están en el auge. Por lo tanto, tú enfrentas una enfermedad de fácil pesquisa, de pesquisa masiva, y que no te va a dejar en la calle cuando tengas que enfrentar el tratamiento si es que la tienes. El auge tiene sus tiempos y al final te cubre todo. Hay una cobertura financiera, o sea, hay todo un tiempo de cumplimiento. Entonces va todo paso a paso desde la pesquisa hasta la parte ya del resorte clínico o terapéutico de aquellas pesquisas que se realizan en los controles. Oye, ¿y aquí en San Javier le han tocado derivar a mucha gente con alguna enfermedad complicada, un cáncer, o no? ¿O no le han tocado mucho acá, según las estadísticas de ustedes? Sí, bueno, normalmente uno está tomando papas nicolados todos los días, y de repente empiezan a salir, bueno, algunos alterados, en forma, como te digo, muy en etapas iniciales. Inflamación, cuando me hablan de inflamación en el cuello del útero, ¿qué se refiere? ¿Es por ese dispositivo que tiene ahí uno o no? ¿Es porque hay que haya lo normal? Eso me gustaría porque, por ejemplo, cuando uno se hace un examen cotidiano, le dice, ¿el resultado? ¿Inflamación en el cuello del útero? ¿A qué se refiere con la inflamación en el cuello del útero? Muy buena pregunta. Yo creo que es una pregunta muy interesante porque hay que diferenciar entre el cáncer cervicuterino y la inflamación propia del cuello del útero. El cuello del útero tiene dos tipos de epitelio. Y hay un epitelio que está dentro del cuello, ¿no es cierto?, que en etapas de fertilidad, dijéramos, en etapas jóvenes de la mujer, ese cuello, ese epitelio sale hacia el exterior, hacia el ectocervix, a la parte externa del cuello. Y al enfrentar la acidez de la vagina, entonces este epitelio se inflama. Y eso es parte del proceso normal. Ah, eso es como. Es una cosa normal, la inflamación que se produce. Entonces, después, pasado el tiempo, ¿no es cierto?, la mujer ya entra en etapa madura, este epitelio se entra y se recubre y entra. Entonces, ya esa inflamación no se ve, no se ve, título, mira, hace un examen visual. Entonces, esa parte hay que tenerla súper clara porque la inflamación no significa nada. Más que eso, tiene tratamiento, puede ser una infección por otro tipo de agente patógeno, ¿no es cierto?, que tiene un tratamiento, que tiene un tratamiento antibiótico o con antiinflamatorios, que son en base a óvulos vaginales. Pero el cáncer cervicuterino hay que hacer la diferenciación, que es un cáncer que va en crecimiento, que posteriormente puede costar la vida de la paciente si no se hace un tratamiento oportuno. Y el tratamiento tiene nada que ver con el tratamiento que se le hace a la inflamación. Ah, son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. A ver, uno se asusta a la inflamación. Sí, yo lo he visto, lo he visto mucho. Y uno tiene que explicarle ese tipo de cosas a la gente para que sepa y no se asuste, porque se asustan y quieren tomarse el pavanicolado todos los años, pero en el fondo lo que nosotros estamos buscando es cáncer cervicuterino. Es que esa es la diferencia de un buen, a ver, cuando tú entregas un buen servicio, además le das la cercanía a la persona a la que uno está atendiendo y la confianza y uno se va tranquila porque a veces tú te puedes darle todo, no, no tiene nada, pero si tú vas un poco más allá y conversas con la usuaria y le explicas, sabes que esto es darte un poquito del tiempo. Es como más personalizada lo que uno espera de los servicios ciertos de atención. Y en todas partes no se da. Pero lo que yo tengo que destacar, que aquí en San Javier, no es porque yo sea de San Javier, pero yo creo que aquí se da un muy buen trabajo, se hace una muy buena atención. Además, Cefán está con mucho personal muy preparado. Ustedes los dos, tú, Sofía, eres matrona y tú enfermero. Entonces tú vienes igual de otros lugares, ¿cierto?, donde se ve más cantidad a lo mejor de gente, pero llegaste a una comuna pequeña, pero vienes a lo mejor también con otra visión, con otro mecanismo. Tú también vienes de otro lado donde también a lo mejor has trabajado con más gente, en otras situaciones. Y qué rico que estén aquí en la comuna, dando un servicio a lo mejor más completo también. Entonces yo destaco a los profesionales de la comuna, creo que Cefán se ha ido como levantando con mucha gente muy especializada. Y que la gente tiene que aprovechar, tiene que ir a hacer exámenes. Por ejemplo, si hablamos un poco más de esas enfermedades venéreas, por ejemplo, tú me nombraste la bororrea, la sífilis, hay una serie de enfermedades que a lo mejor para la gente ni siquiera sabe qué son enfermedades. Porque uno ve eso en los nombres, pero no entiende qué es, de qué se trata, qué síntomas tengo, qué pasa con mi cuerpo. Bueno, hay enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto?, que una de las más frecuentes, que es la tricomonas. Entonces, ese te produce secreción vaginal, a veces picazón, ¿no es cierto?, y por eso la gente concurre. Pero normalmente es un olor característico, es que tiene un olor como característico a pescado, ¿ya? Entonces, entre la garnerela y la tricomonas te producen un olor en los genitales que es notorio. Por lo tanto, no es normal. Entonces, hay que concurrir a la consulta médica para hacer un buen tratamiento. Cuando uno le dice, por ejemplo, ah, no, es que sabe que este es el de Dios porque te bajaron las defensas, ¿eso es otra cosa? No, no existe eso. También es mito. Dímelo todo, por favor, hoy día, Sofía. Hablémosle, mira, así como de calzón que estaban nuestras amigas en la casa. Seamos bien abiertos en el tema porque, ¿sabes qué pasa? Que de repente tú vas y entre las amigas, no, es que se hay que te bajaron las defensas, por eso debe estar así. ¿Existe eso? Normalmente las enfermedades de transmisión sexual, tal como su nombre lo dice, se transmiten por la vía sexual. ¿Ya? Porque la gente, las personas tienen, ¿no es cierto?, sus propios gérmenes y que se los van transmitiendo de persona a persona. Eso hay que cortar esa cadena con un tratamiento. ¿Te fijas? Hay que tomar medicamentos, hay que ponerse crema, hay que colocarse óvulos y corta el ciclo. Esa es la forma de enfrentar una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y eso se trata solamente con la pareja o solamente con la mujer? Bueno, hay algunas enfermedades, ¿no es cierto?, que tiene que ver, a veces cuando hay uso de antibióticos, te produce una alteración en la flora bacteriana normal, entonces te produce ahí una infección. Eso se puede deber al uso de antibióticos, sobre todo por largo periodo. Sí. Entonces, se produce lo que se llama una vaginosis, que también tiene problemáticas de dolor, de ardor, de mal olor o cierta pérdida de líquido. Ese tratamiento se le hace a veces directamente a la mujer si la pareja no tiene mayor sintomatología y se le hace exclusivamente a la mujer. Pero cuando se trata de otro tipo de gérmenes, el tratamiento hay que hacérselo a la pareja. Ah, perfecto. Oye, ¿tú tratas también a las mujeres? ¿También en el rango que tú tienes? ¿Tú también trabajas con situaciones de autocuidado a las mujeres? Mira, solamente lo que pesquisamos nosotros en el servicio de urgencia. Ah, ya. Ah, tú estás en esa área. Nosotros hacemos las derivaciones. Nosotros observamos, van las consultas, de repente las mujeres van y dicen, ay que tengo este malestar. Nosotros las derivamos, traen las consultas. Es como el car, es como el filtro ya. Lo que pasa es que acá, son áreas distintas, pero eso había toda la parte de sexualidad, toda la parte ginecológica en la mujer. Y nosotros pesquisamos y la urgencia no ha tocado acá en el servicio de urgencia pesquisar mujeres de repente que andan con sintomatología de enfermedad de transmisión sexual. Y eso es lo bueno de trabajar en equipo. ¿Te das cuenta, Sofía?